Desde el próximo lunes 24 de mayo, las escuelas que así lo decidan y que hayan cumplido con las estrategias sanitarias establecidas por las autoridades de salud y educativas, podrían estar regresando a clases presenciales de manera escalonada en todo el estado de Veracruz, así lo informó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez. Durante su conferencia de prensa en Sala de Banderas de Palacio de Gobierno y con la presencia del secretario de Educación de Veracruz, Senyacen Escobar García y la subsecretaria de Educación Básica, Marisa Ramírez Aguilar, aclaró que el retorno a las aulas era voluntario, por lo cual los padres de familia deberán firmar una carta responsiva en la que avalan que sus hijos acudan a las clases presenciales. Con respecto al inicio de clases, este retorno escalonado, el día de ayer sostuvimos la reunión con la CONAGO, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública. Ahí la maestra Delfina, secretaria de Educación Pública, nos dio a conocer los lineamientos generales que aquí los reproduzco. El primero, que es un regreso a clases voluntario, es importante que participen en esta decisión no solamente el personal de la escuela, el personal educativo, sino también los padres de familia. Entonces, por escuela, como ustedes pueden ver, se tendrá que observar el contexto de cada escuela, qué tipo de escuela es, cuántos alumnos tienen, qué condiciones está y que por escuela se programe de manera gradual. El mandatario estatal señaló que se prevé que para el primero de junio la mayoría de las instituciones del Estado apliquen el retorno seguro a las aulas, siempre y cuando la entidad permanezca en color verde en el semáforo epidemiológico nacional. De esa fecha al día primero de junio tendríamos ya la mayoría de las escuelas integradas en este retorno a clases de manera escalonada y mixta. Vuelvo el 24, lunes 24, no es una fecha determinante. Hay que aclarar, es el inicio de las escuelas que así ya lo deciden de acuerdo a la programación de todas las actividades previas que se deben realizar. Para eso quiere decir que ya tienen su kit, que ya hicieron sus reuniones, que ya tienen el comité de salud de escolar activado, que tienen los registros, todos los maestros de cómo van a hacer sus clases, etc. Entonces a partir del 24 nosotros pensamos que ya algunas escuelas van a estar iniciando. El regreso se hará bajo tres modalidades, presencial, mixta y virtual, por lo que los docentes deberán ingresar a una plataforma y llenar un formulario donde se especifique cómo será el retorno en su caso particular. Cristian Morgado, RTV Más Noticias.